Buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos a esta mesa de diálogo Indesol, pues donde siempre les decimos que es un espacio abierto al diálogo y la reflexión sobre temas relevantes de la realidad social. Antes de pasar a nuestro tema, el día de hoy, muy importante por la situación que estamos viviendo con esto del COVID-19, quiero comentarles que estamos en una estrategia permanente que le llamamos Alas para el Cambio, que tiene que ver con la erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Y bueno, pues desde este espacio de Indesol, queremos invitarlos a que se unan a esta estrategia. Entren a nuestra página, por favor. Es www.gov.mx-indesol y lo primero que van a encontrar es esta estrategia. Los invitamos a que se unan. Pues muy bien, quería comentarles, les comento que el día de hoy, el tema que traemos en esta mesa de diálogo es el manejo de las emociones en la cuarentena. Tema muy importante porque resulta que estamos encerrados, estamos inquinados y esto nos provoca cambios en nuestras emociones. Entonces, justo para ello, invitamos a Malvina Rodríguez Bojorges. Ella es directora en Cuidando al Cuidador AC. ¿Qué tal, Malvina? ¿Cómo estás? Buena tarde, buen día. Hola, ¿cómo estamos? Buen día. Pues aquí estamos, mira, este, pues justo para tratar este tema, tema muy importante, que tú nos vas a ayudar ahorita, pues a deslucidarlo. Y, pues quiero hablar del objetivo del día de hoy. El objetivo es brindar información a la población interesada, particularmente a las organizaciones de la sociedad civil, sobre el manejo y entendimiento del cambio de nuestras emociones debido al encierro al cual estamos viviendo, al cual estamos sometidos, digamos, fue la palabra que utilizamos. Pero bueno, se oye medio ruda, pero no lo tomen así. Sin embargo, pues creo que sí, este, pues tenemos que cuidarnos y justo una de las medidas que nos imponen es permanecer en casa. Permanecer en casa y permanecer en casa tal cual como lo han venido diciendo y repitiendo. A manera de introducción, quiero comentar que hoy en día la humanidad estamos viviendo un momento muy especial en nuestras vidas, por los cambios que vino a generar la pandemia del COVID-19. Los seres humanos somos de cierta manera rutinarios, somos seres sociales y evitamos la incertidumbre, por lo que nos alineamos a patrones que nos permiten predecir lo que puede pasar en nuestra vida. Sabemos que el confinamiento de estas semanas, debido a la pandemia del COVID-19, nos puede llevar a generar cambios en nuestro estado de ánimo, incluso generarnos irritabilidad, frustración, depresión, ansiedad. Por ello es especialmente importante que nos cuidemos y utilicemos esta etapa para conocer un mayor autoconocimiento, conectar con nuestras emociones, escuchando, no luchando contra ellas, aceptándolo y aprender a manejarlas. ¿Cómo ves, Malvina? Esta es nuestra introducción, nuestra introducción, y pues lo que sí ya es pasar al meollo de este asunto, al meollo de esta mesa. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo debemos vivir esta cuarentena? ¿Como un reto? ¿Como una amenaza? ¿Con miedo? ¿Con optimismo? Por favor, Malvina, coméntanos. Bueno, de entrada, pues la vida en este momento nos está poniendo un nuevo desafío, y esa es parte de la constante de la vida. Los seres humanos vivimos en el cambio constante, sin embargo, pues para nosotros es importante tener y predecir los acontecimientos. Todo aquello que nos genera incertidumbre nos va a traer, si bien en un inicio, acciones de sobrevivencia, pero por otro lado, si estamos expuestos por mucho tiempo, entonces esto va a empezar a afectarnos, ¿no? Tanto emocional, psicológica y en la parte física. Entonces, este reto que hoy por hoy se nos está presentando específicamente con la pandemia y el estar en casa, en cuarentena, ahorita ya es poca la población aquí en México que está saliendo a la calle por alguna acción específica, ¿no? Porque requieren ir a trabajar, porque, bueno, los estudiantes, ¿no? Los estudiantes están en casa, o porque requerimos salir a hacer algo, como una compra o algo, ¿no? Este, pero muy específico. Entonces, la actitud, la vida es una cuestión actitudinaria. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente es una decisión. O sea, nosotros decidimos cómo afrontamos la vida. Sí, esto puede ser consciente o inconsciente. Entonces, este afrontamiento se da normalmente a través de acciones que pueden ir desde el optimismo o el pesimismo. ¿Qué quiere decir esto? Es la actitud creativa o la actitud de huida ante, como actuamos ante los acontecimientos y las circunstancias que la vida nos pone. Entonces, el hecho de que, ¿de dónde viene una actitud? Bueno, es un acto de voluntad en donde nosotros decidimos si hacemos algo que nos va a llevar y que se va a reflejar y que se va a reflejar en un comportamiento. Perdón, Malvina, ¿esa es la definición de actitud? ¿Así es como tú la defines? ¿Es correcto? Hay varias. Bueno, nos podemos ir a las definiciones. Sin embargo, en la psicología social, es uno de los aspectos que la determina. Finalmente, las actitudes también denotan las intenciones. Y una intención viene siempre, las intenciones, todo lo que hacemos viene desde una emoción. Voy a arrancar desde el principio. Nosotros hacemos una interpretación de la realidad. O sea, en este momento estamos viviendo una realidad donde estamos en una pandemia, un acontecimiento que es letal, puede ser letal para muchos de nosotros, si no actuamos y llevamos las reglas de contingencia, las normas de salud a las que conocemos ahorita, ¿no? Porque también es algo, hasta cierto punto, desconocido. Y de lo que tenemos ya información, recordemos que la información, el conocimiento es el antídoto del miedo. Entonces, el miedo, todas las emociones, de lo que ahorita vamos a hablar de esto, si nosotros actuamos con optimismo, tiene que ver con nuestros mapas mentales de ver la realidad, de interpretar. ¿Por qué? Porque decía, primero viene un acontecimiento. Esa es la realidad que estamos viviendo ante una pandemia. ¿Cómo lo interpretamos? Eso es lo que va a marcar la diferencia. Porque si nosotros estamos acostumbrados a ver la vida con optimismo, de eso vamos a tener más. Si la estamos viendo con pesimismo, eso es lo que vamos a empezar a ver más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay no solamente la información que tenemos nosotros y ya parte de nuestras creencias es lo que va a marcar o a determinar la manera en que afrontamos la vida. También hay otros determinantes que están en el entorno, ¿no? Sobre todo información que nos llega, ¿no? Decía la información que se convierte en conocimiento es el antídoto del miedo. Entonces, si estamos recibiendo todo el tiempo, nos estamos sobreinformando de muertes, de cosas que sí es importante que lo sepamos, pero empezamos a alimentar demasiadas cosas negativas, podemos caer en el pesimismo. Entonces, es importante saberlo para tener más asertividad para afrontar las cosas. ¿Sugieres evitar tener pensamientos negativos en este encierro que estamos viviendo todo el tiempo? Más que nada, el enfocarnos para actuar más asertivamente. Sí tener la información y de ahí reenfocar a cosas creativas. El optimismo nos lleva a crear y a ser más asertivos en las decisiones y en las acciones que tomamos. Entonces, el pesimismo nos baja la energía. Y si ya nos vamos a todo el impacto, no solamente emocional, porque bueno, el orden es, aquí es un poquito como hablar de qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, ante nuestra interpretación de esta realidad con la pandemia, vienen pensamientos. Esos pensamientos pueden ser positivos o negativos. De ahí se va a desprender una emoción. Si los pensamientos son positivos, vienen emociones positivas. Si el pensamiento es negativo, vienen emociones disruptivas, porque también no necesariamente son negativas. El miedo también nos puede salvar la vida. Son acciones de, nos lleva a acciones de sobrevivencia. Sin embargo, si estamos expuestos mucho tiempo, aparece algo que se llama estrés. Es algo que todos ya hemos naturalizado, porque además decimos, ah, todos vivimos en estrés. Sí, pero el estrés es la antesala de todas las enfermedades. Entonces, es importante crear conciencia de que los pensamientos negativos nos van a llevar a estar rumeando en emociones disruptivas. Porque el estrés es una exigencia de algo, de un rendimiento superior al que estamos acostumbrados a llevar en el día a día. Entonces, si estamos expuestos mucho tiempo a esa sobre exigencia, por nosotros mismos y por el entorno, entonces nuestro sistema inmunológico va a bajar. O sea, va a tener dos consecuencias. Bueno, muchísimas, pero si nos enfocamos y queremos reducirlo, se va a dos. Afecta nuestra salud mental y nuestra salud física. Si bien la Organización Mundial de la Salud no ha considerado al estrés como una enfermedad, apenas se aprobó y creo que este año o hasta el 2021 va a aparecer en el directorio. Hay dos directorios de enfermedades, tanto las enfermedades mentales a nivel mundial, que rígida a todos los países, a toda la humanidad, el DCM-5, que es de enfermedades mentales, y el CIE-10, que ya viene el 11, que marca las enfermedades, vamos a decirlo así, físicas. Entonces, si no está reconocido, pero es la antesala de todo, requerimos crear conciencia. Creando conciencia podemos reducir todas esas cargas emocionales, psicológicas, físicas que conlleven estrés. El optimismo nos va a llevar a fortalecer y a estar rumiando, pero en pensamientos positivos, que generan que nuestra mente, que nuestras resoluciones sean creativas y que tengan un impacto más, pues más de adaptación. Claro, que es lo que necesitamos. Hoy, Malvina, hablabas de una cosa importante al principio, hablabas de la incertidumbre al principio. Sin embargo, después también comentabas que la información y la comunicación, pues también nos van llenando como de mucha basura, por decirlo así, ¿no? Basura informativa, no lo sé si mi interpretación es adecuada. Pero entonces, ¿cómo hacer para que esta información y esta comunicación sean la clave para que toda la población que ahora estamos encerrados, pues reduzcamos esa incertidumbre de la que comentabas al principio? Ok, es algo importantísimo lo que mencionas, Sergio. Porque ahorita estamos abotagados de toda la información que recibimos de los medios de comunicación, que va desde un televisor o las pantallas, las redes sociales, toda la programación. Entonces, es importantísimo. Hay varias cosas que debemos estar conscientes y que requerimos empezar a filtrar. No ver telebasura, no, programas violentos, enfoquémonos en programas cómicos. La risa es el alimento del espíritu, ¿no? El escuchar también el radio, programas de violencia, demasiadas noticias. Desgraciadamente, ahorita, por ejemplo, en redes sociales, todo lo que son las fake news famosas, ¿no? Que son verdades a medias. Entonces, las fake news hoy por hoy se están regulando a nivel mundial, sobre todo en Europa. ¿Por qué? Porque finalmente las famosas fake news lo que provocan es manipular a la población a partir de lograr sus propios intereses. Pueden ser desde intereses políticos, ideológicos, por generar más dinero, ¿no? Quién da más likes, quién le da más click y compartir, que es algo compulsivo. El cerebro, ¿cómo funciona? Nuestro cerebro, las neurociencias hoy nos dicen, El cerebro, si normalmente está acostumbrado, que ahorita ya estamos en un proceso que afortunadamente no hemos llegado al pánico, al inicio de, cuando empezamos a, que empezó a llegar a México el coronavirus, empezó a ver, lo primero que ocurrió fue este pánico. Lo pudimos ver en los centros comerciales, ¿no? Imágenes de gente peleando por, si estuviéramos ya viviendo un momento apocalíptico, ¿no? Afortunadamente se ha manejado muy bien y hemos estado comunicados. La comunicación es lo más relevante. Entonces, si la información es el antídoto del miedo, regreso a esta frase, nosotros requerimos de primera instancia filtrar esa información. ¿Y qué es lo que requerimos saber o poder, cuáles son los indicadores que nos van a permitir, de entrada, poner un filtro o un freno a que esa información me siga nutriendo o me siga mal informando porque nos va a afectar, es cuando esa información, estamos viendo que está manipulándonos. Porque el problema es que nos conectamos y en automático a veces ni siquiera hemos terminado de verlo y ya lo estamos reenviando. Y nosotros somos los que provocamos esta crisis de información. Pero también así están diseñados estos sistemas. Tal cual están diseñados, ¿no? Y el miedo es la percepción, pero la consecuencia es la violencia. Y a qué tipo de violencia nos referimos, ¿no? Cuando el miedo inicialmente decía que es, nos provoca acciones de supervivencia y de sobrevivencia. Pero si estamos expuestos todo el tiempo, entonces vamos a reaccionar. Si ya lo vemos, ya nos afectó la parte emocional, decía, viene una interpretación de la realidad a través de un pensamiento, el pensamiento genera emociones, si estas son negativas, pues pueden ser desde el miedo, la tristeza, el odio, el resentimiento, todas aquellas emociones que nos roban energía, que emocionalmente nos roban la ilusión, nos roban todo aquello que es el motivador del ser humano. El sentido, las cosas que le dan sentido a la vida, es eso, nuestras motivaciones, nuestros sueños, nuestras ilusiones. Entonces, no permitamos que las noticias falsas o sobreinformarnos nos roben esas ilusiones, porque la felicidad es eso. La felicidad es la interpretación que le damos a la vida. Y si la estamos alimentando de basura, así como hay comida chatarra, hay herramientas chatarra. Decía, por ejemplo, la música. Ahorita tenías música de fondo, no, 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 no. Y la música es maravillosa, la música es sanadora, pero también es qué tipo de música. Hoy se habla de, por ejemplo, el reggaetón. El reggaetón expresa violencia de género y se ha naturalizado. Y eso, la música genera y crea cultura. Lo mismo nos ocurre con la música de banda. La música de banda también es mucha violencia de género. Y antes era más del hombre hacia la mujer. Hoy por hoy ya podemos escuchar canciones donde también están agrediendo y violentando al hombre. Entonces, ya esto se nos empieza a polarizar. Y finalmente empezamos, la violencia siempre va en crecimiento. Si nosotros lo permitimos y alimentamos nuestro entorno y nutrimos nuestra alma de eso, eso es lo que más vamos a tener. Ok, Malvina. Fíjate que comentaste algo, hablaste del pánico. Y por acá una de las preguntas que me gustaría hacerte es que comentabas que hay cosas que nos preocupan, pero no suceden. Sin embargo, sí nos afecta nuestras emociones como si fueran reales. Esto estabas comentando. ¿Qué nos dices al respecto? Ok. Esto es muy interesante porque el cerebro no distingue lo que es real de lo que es ficticio. Todo este proceso que hemos venido comentando de, ok, tengo una realidad, la interpreto a través de mis mapas mentales, de mis creencias, viene la emoción, viene una descarga fisiológica de hormonas, neurohormonas, neurotransmisores que el cerebro comunica y transmite hacia nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo tiene una respuesta. esa respuesta va a ir en función del tipo de información que entró. Entonces, yo puedo dar una respuesta violenta o puedo dar una respuesta más asertiva hacia una circunstancia que la vida nos está presentando. Y empezamos a vibrar. Si estamos ahorita encerrados en familia, hay personas que están solas, hay personas que están con su pareja, hay quienes están madres o padres con sus hijos, si empezamos a alimentar todo esto, vamos a empezar a vibrar en esa misma frecuencia. Entonces, si nuestros pensamientos son negativos, vamos a empezar a pasar a esta fase de pánico, de sobrevivencia, en donde decía que el miedo es la percepción y la acción es la violencia. Entonces, la antesala de la violencia normalmente es el miedo. Estudios del comportamiento han demostrado que personas, niños, que fueron maltratados se convierten en adultos maltratadores. si estamos en un entorno, las emociones se miden por calibrajes. Entonces, hay calibrajes muy bajos, vergüenza, culpa, miedos, y hoy se sabe que la humanidad estamos vibrando el 83, 85% de la humanidad estamos vibrando en emociones de calibrajes muy bajos. El calibra, estas condiciones, si nos sentimos, por ejemplo, en vergüenza, van a generar una emoción y uno de los calibrajes más bajos es la humillación en donde esta vergüenza, esta humillación nos hacen tener una visión de la vida. Esto visto desde las neurociencias. Y entonces, cada emoción trae un tipo de visión de vida. En el caso de estas que decía que son de las vibraciones más bajas, nos hace ver que la vida no vale la pena vivirla, que la vida, entonces, estamos hablando de una persona que es humillada pierde el sentido de vida. Y entonces, de ahí, muchas veces, reaccionamos de una forma que después nos arrepentimos. Entonces, y que finalmente, bueno, muchos conocemos el famoso violentómetro que creó el Politécnico Nacional desde el año 2010. Nos las clasifica en tres facetas. Y este violentómetro se está usando en Europa, en todo América. ¿Por qué? Porque nos hace crear conciencia y crear conciencia es el arma o la herramienta más poderosa para poder reducir la violencia. ¿Por qué? Porque el simple hecho de saber que una broma, o sea, que puede haber violencia, que pudiese interpretarse como que no es violencia, por ejemplo, ¿no? Una broma hiriente, donde algún error se haga patente o se haga muy notorio a través de una broma, ¿no? Pero muchas veces, ok, no puede llevar a esa intención. Pero si esto es recurrente, eso ya es violencia. Es más, desde el primer momento ya es un acto de violencia. Entonces, queremos crear conciencia de qué es todo aquello que crea o qué es violencia, porque se ha naturalizado y entonces no alcanzamos a verlo. Esto afecta nuestras células. Si ya nos vamos a la parte fisiológica, afecta nuestras células, afecta nuestro ADN. Hoy por hoy, la epigenética, las neurociencias, ¿qué nos dicen? Nuestro ADN, antes nos decían diagnóstico es destino. Pero un ejemplo, mis cuatro abuelos murieron de cáncer. Entonces, en teoría, de acuerdo a la genética, mi predisposición es, hay más altas probabilidades de que yo pudiese morir de un cáncer. Sin embargo, hoy la ciencia nos dice, la epigenética nos dice, sí, el ADN trae ya su código, su información. Sin embargo, hay unas puntitas, háganme cuenta, entendemos que el ADN son una C, como los genes una X, ¿no? Y háganme cuenta que tenemos en la puntita de esas X, como si fueran agujetas, el plastiquito que las protege. Ese es el telómero. Hoy por hoy, se sabe que los telómeros, una vez que nacemos, háganme cuenta que es el pistilo de una vela y le prendimos fuego. Empieza a consumirse lentamente. en el momento en que ese pistilo, ese protector de la agujeta, o sea, del ADN, se termina, en ese momento morimos. Ese es el ciclo de nuestras células y esa es la forma de vida o muerte del ser humano. Hoy se sabe que esos telómeros, bueno, se descubren, hubo premios, Por esos descubrimientos desde 1986, luego una doctora en el 2009 descubre la famosa telomerasa donde identifica que esos telómeros no solamente podemos detener su consumo o destrucción, sino que podemos hacerlos crecer nuevamente. Esa es la epigenética y esa es la medicina del siglo XXI y tiene que ver con las emociones. No es una moda que estemos, o que hoy se hable porque hablamos todos de emociones, ¿no? Incluso en el sistema educativo, educación básica, se va a integrar ya en el próximo ciclo escolar todo lo que es manejo de emociones, se reintegra todo lo que es el civismo en la educación física. ¿Por qué? Porque hay cosas, actividades, no solo nuestras actitudes, sino nuestros hábitos hacen que los telómeros crezcan. La comida chatarra porque está hecha base de saborizantes artificiales, colorantes artificiales, toda la materia prima es procesada, son químicos, son sintéticos que matan y reducen nuestra célula, nuestro ADN. Entonces, una forma de desintoxicar y de que nuestros telómeros vuelvan a crecer, no solamente se detenga a su destrucción o su consumo, vamos a decirlo así, por el propio ciclo de vida, estos vuelven a crecer. ¿De qué nos habla? De que podemos revertir muchos síntomas y muchos de los, mejorar nuestra calidad de vida. Eso es realmente lo que nos está diciendo la epigenética. Y uno de los factores que has de cuenta que es una pólvora, las emociones disruptivas, el estrés. El estrés viene por ansiedad y de ahí conlleva una serie de afectaciones mentales y de afectaciones físicas en nuestro cuerpo. ¿Qué podemos hacer, Malvina, justamente para eso, para mejorar nuestra calidad de vida en estos momentos, en estos momentos en que el mundo está encerrado? O sea, no solo los mexicanos, el mundo está encerrado. Justo dices, ok, hablas de la comida, ¿sabes? Cuidar nuestra alimentación. ¿Qué más nos podría sugerir en ese tenor que estás hablando? Hay varios aspectos. Lo primero es hacer un plan de vida para este momento. O sea, los seres humanos más exitosos, que, este, hay un indicador común, la capacidad de adaptación al cambio. Ok. Esa capacidad de adaptación al cambio es la constante. Entonces, si nos adaptamos al cambio, ¿qué tenemos en este momento? Ok, vamos a estar en casa. Hay a quienes les tocó estar con, o sea, a lo mejor no con quien querían haber quedado, ¿verdad? Y es el momento de, es un reto, son los desafíos que la vida nos está poniendo en este momento. Entonces, lo que requerimos hacer en este momento es tener actitud. Ok. Y esa actitud tiene que ver con replantearnos y rehacer un plan de vida. Ahorita, transitorio, sabemos que lo más seguro es que cuando regresemos a la normalidad, esa normalidad, pues ya no va a ser la que conocíamos. Va a haber nuevas realidades y es a la que nos tenemos que adaptar. En algún momento ya veíamos el desempleo, otros países lo han tenido desde hace muchos años. México, de verdad, nos caracterizamos por ser un país hermoso, por ser un país con mucha riqueza, no solamente en la gente que tenemos gran nobleza, sino en nuestras bellezas naturales, en que somos uno de los países más productores de, 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 en, en, en muchos, muchos aspectos. Entonces, lo primero que requerimos hacer es tener esa mentalidad. Construyendo el presente, estamos construyendo nuestro futuro. Lo primero es hacernos este replanteamiento, nuestro plan de vida. Ese plan de vida en que, en que va a consistir, tiene que ver desde las actividades, desde que me levanto, a qué horas me voy a levantar. Se vale de repente romperlo, pero si, si empezamos a desajustarlo, entonces ese va a ser nuestro hábito. Vamos a empezar a, este, a romperlo y vamos a empezar a tener el desorden físico y de comportamientos, nos va generando también un desorden emocional y psicológico. Por eso es tan importante la disciplina. Entonces, armar un plan de vida, a qué horas me levanto, tratar de, de tener horarios hasta agendarlo, hacer una agenda de horarios. ¿No? ¿En qué momento voy a trabajar quienes están trabajando en casa o quienes están estudiando? Es un plan individual y también un plan con los miembros de la familia o con quienes estamos en este momento viviendo en casa en cuarentena. Malvina, son tus planes, Malvina, perdón, perdón por intermitirte, pero son como dos planes los que estás manejando. El primero es para vivir en este encierro, es la disciplina, es poner horarios, en fin. Pero también hablabas de la parte que viene, que estoy muy de acuerdo contigo, no va a ser lo mismo. O sea, cuando decimos regresaremos a la normalidad, yo sinceramente digo, este hecho de COVID, de esta pandemia, en 100 años no lo habíamos vivido. O sea, ni a ti, ni a muchos, ni a mí nos ha tocado vivir esta situación y justamente yo sí creo que va a ser diferente la normalidad, esa que hablas, ¿no? O sea, va a ser diferente completamente nuestro mundo y ante ello también tenemos que generar como otro plan, ¿no? ¿Cómo comentas? Sí, es correcto. O sea, va desde las reglas individuales de estar en casa. Lo primero, decía, bueno, este plan de vida, horarios para alimentos, horarios para actividad, ejercicio. No necesariamente tiene que ser un ejercicio, hay muchas formas de adaptarnos. Afortunadamente, tenemos las redes sociales desde un yoga que tiene un alto impacto en cuanto a la disciplina que tienes en un ejercicio para nuestro cuerpo y para nuestra mente. También el tipo de alimentación, lo que leemos, también los medios de comunicación que estamos utilizando, el espacio que le estamos dando a la recreación, al esparcimiento, desde juegos de mesa, que no sean juegos de violencia, que no sean películas de violencia, series de violencia. Tenemos que cuidar mucho, como cuando vamos al súper. Lo que echemos en el carrito del súper es lo que va a entrar. Entonces, también es lo que va a entrar a nuestra mente. Ok. Todo, o sea, evitar telebasura, evitar toda la basura, libros, qué tipo de lecturas tenemos, ¿no? Y, por otro lado, también, una, la reorganización, crear conciencia de cómo me siento. Si, si esa sensación, tengo la sensación de malestar, es que estoy creando una disrupción todo el tiempo en, perdón, estoy, este, rumeando todo el tiempo en emociones disruptivas. Aquí hay el miedo, odio, enojo, este, está comprobado que cuando nos anclamos en cosas que ocurrieron en el pasado nos genera depresión y si nos estamos preocupando por lo que pueda suceder en el futuro, estamos en estados de ansiedad. Entonces, es importante crear conciencia de lo que estoy construyendo en el futuro. El pasado lo utilice para esos aprendizajes que me están permitiendo ser una mejor persona porque yo no puedo dar lo que no me doy a mí misma, o a mí misma. Y tampoco, eso, si no me lo doy, no puedo dar algo mejor a los demás. Entonces, el autocuidado es algo muy importante, es la base para poder, entonces, sí, ir hacia afuera, ¿no? Eso es lo que vamos a dar. Lo que crees, crece. Entonces, decíamos, alimentar de cosas proactivas, cosas positivas y entonces vamos a tener más creatividad para crear cosas que nos van a sacar adelante. Y mencionabas también, o sea, una cosa es todo lo, aquello que nos genera un orden, que son las actividades, la higiene del hogar, un hogar ordenado, por muy pequeño que sea, nos da una sensación de bienestar. La sobreinformación o estar tomando aquellas noticias que me generan odio, resentimiento, que es ahorita lo que los grupos de poder están utilizando por algún interés particular y estamos cayendo en eso, ¿no? Hoy, pero nos estamos viendo grandes ejemplos, ¿no? Donde los medios de comunicación podían manipularnos, podían, hoy por hoy, decía, bueno, en Europa, por ejemplo, ahorita las famosas fake news van a tener ya un orden legal importante. O sea, se está retomando y se está estudiando ese tema. Entonces, es, vuelvo a esta parte, es importantísimo ver qué le estamos metiendo a nuestro cuerpo, qué le estamos metiendo a nuestra mente, porque eso es lo que vamos a dar. Y si estamos en familia, muchas veces ahorita se viene, abre, se da la apertura a clases virtual a partir, hoy se dio, a partir de hoy empezó, ¿no? Las clases virtuales en educación básica y es un nuevo reto para las familias. Esto puede generar, si no se tienen las herramientas, el 90% entiendo que es por televisión, el resto va a ser por radio, bueno, ahorita vienen todos los ajustes, ¿no? Porque no todo el mundo tiene la tecnología o las herramientas necesarias. Entonces, eso hay que llevarlo y hay que adaptarlo. Que las familias no se angustien. Finalmente, sí, va a tener una calificación, sí, requieren hacer muchas tareas y el plan de trabajo que le mandaron a mi sobrino, que además es un chico con autismo, de 9 años. Entonces, ese es otro reto, ¿no? ¿Por qué? Porque mamá, papá, están trabajando y también requieren cumplir con el programa. Entonces, cada familia, cada hogar es un escenario, hay mil escenarios, ¿no? Pero lo más importante es eso, no sobre exigir en las tareas. ¿Para qué? Para que se pueda lograr, para lograr el objetivo final. Tomas un punto importante, mencionas a esta sobrina que tienes con autismo y yo sí te quisiera preguntar, sé que tienes experiencia en esto porque sé que justamente tu organización tiene que ver con esto, es para personas cuidadoras, decíamos al principio, cómo afrontar el encierro, este encierro, cuando tenemos una persona con discapacidad en casa, vamos, X discapacidad, sabemos que pues en la población mexicana hay muchas personas con discapacidad en casa, cómo afrontarlo, cómo llevar este encierro, más bien que afrontarlo, cómo llevarlo, porque sí puede ser complicado, no sé tú qué me digas. Ok, bueno, es importante hacer un distinto, cuando hay una persona con discapacidad en casa no es un sinónimo de un problema, ¿no? No, absolutamente. Va a depender de si hay algún miembro de la familia en situación de dependencia, que son dos cosas muy importantes que se tienen que tomar en cuenta. Si hay una persona con discapacidad es asegurarnos que tenga las herramientas para su inclusión y que haya una equidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, si ponemos de ejemplo el factor de educación, que si es una persona con una discapacidad auditiva o visual, que tenga las herramientas con las que ha contado en su educación básica presencial, ahora, a partir de la tecnología, cómo se adaptan y cómo proveerla de ello, ¿no? Para que tenga las mismas oportunidades y para que sea incluida. esto, pues, no sería un, vamos a decirlo así, un problema para la familia si se cuenta con las herramientas, ¿no? La cuestión es si hay personas que tienen altos niveles de dependencia o presentan comportamientos disruptivos que no es fácil explicarles por qué está sucediendo esto, el simple hecho de estar en encierro y, por ejemplo, este caso de autismo, ¿no? por ejemplo, mi sobrino de nueve años, mi hija de veinte años, o sea, ahorita, por ejemplo, en mi sobrino, él ha tenido procesos de adaptación maravillosos, al contrario, está desarrollando habilidades de aprender a cocinar, de aprender y muy bien portado, ¿no? Por el contrario, está desarrollando habilidades, entonces, esta es la parte de que, de esta actitud, de cómo percibimos la vida, si la vemos como una oportunidad, entonces, la estamos aprovechando para desarrollar y crear cosas, si la vemos como una amenaza, entonces, nos estamos victimizando y lejos de construir, vamos a estar inmersos en un mundo de problemas. Sí, es importante focalizarnos en esta parte en que se cuente con las herramientas, que las familias que tienen una persona en donde no tienen las herramientas para trabajarlas en este encierro, cuenten con ellas. Aprovecho para mencionar que tuve la fortuna de ser invitada el año pasado del grupo Movimiento 312, cuyo objeto principal es el defender o el fortalecer, más bien, los derechos humanos de las personas con discapacidad. Aquí se están trabajando tres ejes muy importantes en el ámbito de discapacidad. La salud, la educación y pronto en la parte hay organizaciones expertas en el tema de inclusión en el trabajo. Estamos hablando de salud, educación y trabajo inclusivo. Entonces, tocaste un punto muy importante en donde es un segmento de la población que por ser una minoría llega a tener esta parte de no de olvido sino a veces se da por hecho de que forma parte de toda la población. Pero es importante identificar que requiere herramientas para poder estar en equidad y en inclusión con el resto. Con todos porque finalmente somos todos. Sí. Fíjate que te lo preguntaba porque justo el año pasado con esta cuestión del terremoto del 2017 del 85 se oía que no hay protocolos de atención para personas con discapacidad en esta situación de sismo. Y vamos, esta otra situación que estamos viendo de encierro pues creo que tampoco hay. Hay una forma que se te indique de cómo poder llevar la vida con personas con discapacidad porque digo, no sé si de repente tu hija de repente requiera salir ¿no? O sea, el encierro le cause alguna ansiedad como decías. Entonces, en ese sentido pues sí quisiera que nos comentaras cómo llevar este encierro o cómo lo llevas tú particularmente. Para que nos ayude a la gente que nos está viendo ¿no? Sí, sí, sí. Gracias Sergio. En el caso del autismo en específico no hay una persona con autismo igual. Digo, como tampoco hay un ser humano igual que otro ¿no? Claro, claro. En el caso de autismo puede haber extremos completos ¿no? En el caso por ejemplo de Daniela mi hija ¿qué ocurrió? Desde el romperle rutinas para ella ha sido muy duro ha tenido crisis crisis emocionales muy fuertes aparte el autismo no viene solo ¿no? En muchos casos un 70-80% de la población en otros países se tiene identificado que tienen epilepsia cosa que Dani a los 11 años empezó con bueno, desde los 5 meses de edad ella empezó con crisis epilépticas porque viene otra comorbilidad otros factores que acompañan el autismo hidrocefalia destrucción grado 4 lo que significa es que nació sin más encefálica del lado derecho por destrucción de hidrocefalia al momento que nace se detecta este problema y de ahí bueno, viene todo su vulnerabilidad y a los 2 años se diagnostica autismo severo entonces ella es una persona de alta custodia sin embargo Daniela ha desarrollado muchas habilidades Dani bueno, me siento orgullosa y ella es desde los 3 años de edad toca el piano ha tocado dos veces ya en la sala Manuel M. Ponce en Bellas Artes y para ella esa es su vida la música pero también le encanta la naturaleza salir entonces nosotros salimos a parques que están aquí cerca estamos en la delegación Tlalpan llevo la comida de aquí y hacemos picnique en el parque o sea, si está saliendo ahorita si sales con ella no estuvimos saliendo en el momento en que ya se dio no los parques están cerrados las bancas selladas porque yo que estoy haciendo ahorita para poder tener este espacio desde temprano salimos a pasear a pasear que es en el carro a dar vueltas y vueltas ahorita es un nuevo proceso de adaptación cuando llegamos de regreso a casa no quiere bajarse porque ella quiere pasear quiere su parque quiere cosa que ahorita es imposible hoy por hoy ahorita empieza a adaptarse me la llevo por ejemplo me la llevo sin desayunar otra de sus cosas que ella ama es la comida ella llevo un programa de alimentación desde hace ya 19 años eso lo cambió cambió radicalmente hoy entiendo por qué por lo de los telómeros la alimentación hace que crezcan los telómeros entonces en su caso ahorita que está que estamos en este proceso de adaptación pues dije no para que estemos tranquilos en este espacio y entonces es cuando tenemos que generar estrategias de adaptación el otro escenario sería en algún momento tuvimos cinco mamás que abrimos un centro de autismo en Xochimilco y era evidente los niños que eran violentados y golpeados por sus mamás de este grupo había una mamá con dos niños con autismo entonces ahí era evidente esta parte porque ante una exigencia de un cambio de rutina de adaptación el niño era violento y en el autismo eso se ve o hay muchos chiquitos ahorita por ejemplo algo importantísimo a mencionar que es como si fuera una epidemia los niños con hiperactividad y con déficit de atención ahorita con la exigencia de trabajar en casa de que es un rol en que los padres de familia no están acostumbrados y ya bien hacer tareas era complicado hoy por hoy ser los gestores de la educación va a estar muy muy es una carga adicional entonces los padres van a estar con sobrecarga esa sobre porque ahorita son los cuidadores primarios son los maestros sabemos que otro de los que llevan cargas importantes para el famoso síndrome burnout es un estrés sobrepasado que ya no hay forma de afrontar hay un agotamiento emocional y pasa pasa el burnout en donde el agotamiento ahora va a ser físico y donde se pierde el sentido de vida ya tuvimos una charla si recuerdas en el conversatorio de octubre sobre este tema entonces ahorita por la labor que ejercen especialmente los padres de familia donde van a tener este tipo de responsabilidad de ser los maestros y el vínculo con los maestros que van a estar del otro lado que los maestros virtuales vamos a decirlo así que son reales es eso no sobre exigir si ven que falta información mantenerse informados también con todos los maestros porque la información la comunicación es la herramienta más poderosa para reducir las cargas para reducir todo aquello que nos genera estrés y para afrontar los conflictos si justamente mira hace rato hablabas de la neurociencia y que la felicidad era una construcción algo así yo si te quisiera preguntar porque justo es nuestro tema la cuestión emocional en esta época de cuarentena ¿cómo podemos albergar un buen sentimiento de alegría digo de alegría o de felicidad en estos momentos de encierro o sea ¿cómo hacer para que esos pensamientos surjan? porque había dicho yo al principio y tú también que este encierro nos genera ira irritabilidad tensión estrés en fin ¿cómo hacerle? ¿qué nos recomiendas para tener un buen sentimiento de alegría o felicidad? ok aquí lo más importante es crear conciencia que la felicidad no es aquello que nos pasa sino la interpretación que hacemos de la realidad entonces desde el momento en que permíteme tantito a Dani sienta que aquí o sal a tu amaca un rato aquí tenemos bueno esta parte ¿qué es la felicidad? la felicidad es uno de los bueno me va a quitar el collar porque a Dani no le gusta que use collar porque el collar significa cuando salgo a la calle y ahorita me pidió que me lo quita entonces la felicidad es Dani sienta que un ratito en el sillón y ahorita salimos a la maca ¿sí? y bueno perdón aquí uno de los acontecimientos perdón vuelvo la felicidad es la interpretación que hacemos de la realidad entonces si estamos conscientes de ello ¿de qué depende? de nuestra actitud y esto no quiere decir que que vamos a estar creando como dice en el país de las maravillas ¿no? el decir este vivo en un mundo feliz o este cuando le pregunto el conejo ¿no? ¿hacia dónde vas? pues no sé ya llegaste o sea para que podamos vivir en felicidad va desde algo tan simple y tan rutinario como el crear un plan de vida si no sabemos qué queremos en este momento hay y con gusto Sergio puedo compartir herramientas muy prácticas muy sencillas este en donde es desde cómo administrar nuestro tiempo cómo administrar nuestras actividades este incluso nuestro pues nuestros gastos ¿no? toda la parte económica que si yo tengo una por poner un ejemplo Dani ahorita siéntate un ratito y ahorita salimos a la mano ¿te parece? y ahorita te doy más vale y lo que podemos lo que podemos hacer es toda esta parte en donde en donde desde reorganizar por ejemplo esta parte la parte económica la parte económica si bien no es el fin pero es el medio para ser más felices por supuesto que si lo es o sea estamos porque estamos en un mundo material entonces también tenemos que poner orden en esta parte si hoy por hoy por ejemplo nuestra diversión tiene que ver lo digo hay porcentajes ¿no? que debemos destinar para nuestras nuestros gastos como coloquiales pues va desde pago de agua luz los servicios básicos si pago una renta o si pago el predial o todo lo que los gastos que requieren ¿no? es decir pago transporte público pago gasolina si otro de los de los ámbitos es la educación ¿no? si estoy pagando una escuela privada o estoy en pública entonces voy distribuyendo mis gastos y en el caso de diversión por ejemplo yo puedo decir ah pues para mí diversión es irme a escuchar música a un restaurante que me encanta ¿no? ah bueno pues eso ya implica un gasto que es mi diversión pero si yo me compro unos zapatos una bolsa que no requiero porque ya tengo la ropa suficiente para estar presentable para mi trabajo o para mis actividades cotidianas esa bolsa y esos zapatos representan que ya me gasté el dinero de mi diversión entonces empezamos a ver la vida como un reto y no como algo de que ah que miserable soy porque no me no me puedo comprar tal cosa o no me puedo ir de vacaciones a tal lugar sino es crear conciencia de en qué utilizo mis recursos porque podemos ser millonarios y si no los administran digo un millonario es millonario porque sabe administrar sus recursos ¿no? entonces bueno salvo algunas excepciones ¿no? pero 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 esta disciplina es la que nos lleva al éxito y hasta nuestra disciplina emocional es hacer un acto es decir ¿qué me está haciendo sentir miserable? ¿qué me está haciendo sentir? y se vale porque todos tocamos fondo pero no quedarnos ahí porque precisamente esas emociones por eso no son negativas son disruptivas que nos mueven a tocar fondo también nos ayudan a que desde el fondo podamos impulsarnos más fuerte entonces tiene que ver con ese orden es como cuando tenemos desordenado el closet ¿no? y siempre estamos traemos la la piedra del pipi en la espalda cargando y decimos ay el closet está desordenado y el closet está desordenado ¿no? nos quita la atención y nos quita el foco y nos genera angustia entonces en el momento en que decidimos arreglar ese closet o ese cajón del escritorio del buró nos quitamos esa piedra y estamos más enfocados nos reducimos niveles de estrés de ansiedad por cosas tan simples como esa entonces ahorita que estamos en encierro tener nuestra casa súper ordenada limpia cocinar lo que nos gusta ser más tolerantes ¿tu premisa es que si ordenamos y limpiamos la casa la mente se limpia y se ordena? Malvina nos da la sensación de orden y de ahí viene la segunda parte que es ordenar nuestros sentimientos ordenar nuestra propia casa que es nuestro cuerpo nuestras emociones así es desde elegir la ropa que nos vamos a poner no quedarnos todo el día en pijama desde elegir es más puedes decidir este es el uniforme para estar en casa en cuarentena eliges ciertos pantalones ciertas blusas si hace frío si hace calor los suéteres y eso es lo que se va a la lavadora o lo que lavo de verdad es un ejercicio muy padre es como elegir la ropa que nos vamos a llevar a la vacación pues este es el uniforme para estar en cuarentena es ropa cómoda ropa pues que vamos a desgastar por estar aquí porque se está yendo a la lavadora se está ¿cómo se llama? es para hacer el aseo es para estar cómodos entonces desde eso nos reduce porque hay algo bien importante Sergio la libertad es el valor es uno de los valores más poderosos y más motivadores intrínseco del ser humano más bien es un valor importantísimo este encierro nos hace sentir que estamos perdiendo nuestra libertad exacto que la hemos perdido ¿no? y es a nivel puede ser a nivel consciente o inconsciente entonces esa pérdida de libertad nos frustra nos enoja y empezamos a pensar en el futuro ok si voy a salir pero ya no voy a tener mi trabajo ya no desde ahorita ya no lo tengo ya no hay ingresos ¿qué va a ocurrir? pero esto es algo que está ocurriendo a nivel mundial entonces a nivel mundial tenemos que reorganizarnos pero de entrada desde ahorita no nos estemos ocupando perdón Dani ¿quieres más? ahorita mira ve a la maca y ahorita te llevo más fruta ¿quieres? sí ahorita te la voy a llevar bien bien siéntate un ratito en el sillón entonces este este reorganizarnos reeducarnos ¿no? porque también las cosas han venido por una circunstancia de orden y de orden desde pues la organización mundial de la salud lo ha dicho las enfermedades vienen ya es un hecho por tanta contaminación ambiental y hoy la epigenética no lo dice la contaminación es lo que está matando nuestras células entonces esto reordenarnos y por supuesto la vida va a ser diferente pero no se está acabando el mundo es el fin ahorita para empezar un nuevo principio Dani un momento y bueno si tú vas a la maca ahorita terminamos ¿vale? sí ok ¿me esperas en la maca? sí pues ok Malvina creo que hemos llegado casi al final de nuestro programa ya nada más danos un último mensaje algo que yo no te haya preguntado pero que consideres importante justo para este manejo manejo de nuestras emociones en esencial ok nada más antes de eso a mí me gustaría hacer un resumen para poder este voy a llamar a Daniela y escucho ajá escucho Estela gracias sí este a mí me gustaría hacer un resumen nada más de lo que ha nos ha compartido Malvina antes de de terminar para que al final nos haga este como tú le pedías un alguna propuesta alguna recomendación o una propuesta este de acuerdo a lo que nos propone este Malvina a partir de la realidad que nosotros vemos e interpretamos de acuerdo a la forma en la que pensamos y nuestros mapas mentales a partir de esto damos una respuesta ella nos dice que es importante tener una actitud positiva hacia la vida ya que refleja los comportamientos y las actitudes que nosotros hacemos y podemos pues tener emociones más positivas ella nos habla de organizar nuestra nuestra vida en este tiempo de de cuarentena este y nos nos da algunas sugerencias uno tener un plan de vida con una gran capacidad para adaptarnos al cambio es un reto porque implica desafíos que la vida nos nos plantean y en ese sentido nos propone en primer lugar crear hábitos es decir tener una agenda con horarios este para los alimentos el ejercicio el trabajo el estudio etcétera otro de los puntos que nos que nos pues comparte es seleccionar en qué utilizar nuestro tiempo y que esto sea de calidad es decir qué vamos a leer a escuchar qué vamos a ver tanto en la televisión como en las redes sociales y tratar o evitar de ver noticias pesimistas o las noticias o fake news o estar dando vueltas y vueltas y vueltas que solamente van a rumear en nuestra mente y nos van a producir este pensamiento repetitivos el cuarto punto el autocuidado ella nos dice que no le puedo dar a los demás lo que no me doy a mí misma este otra cuestión es alimentarnos para la creatividad esto quiere decir qué estoy leyendo qué estoy haciendo cómo es cómo me estoy organizando y entre más alimento entre a mi vida no nada más de comida sino lo que veo lo que siento y cómo me relaciono más creativo voy a ser el punto número seis sería el orden y la higiene es muy importante mantener un orden en nuestra casa en nuestras ideas en nuestra ropa en nuestra forma de pensar y lo mismo con la higiene entre más limpio y ordenado esté nuestro espacio pues más útil va a ser el siguiente punto sería evitar la sobreinformación tratar de no estar todo el tiempo viendo noticias en redes etcétera el siguiente punto es que el octavo es que este periodo es un reto para las familias sobre todo por lo que implica el regreso a clases y cómo las familias tienen que resolver esto sobre todo pues mucho más va a ser un reto para familias monoparentales o familias donde todavía los padres regresan tienen que salir a trabajar etcétera también es un reto adicional para familias que tienen que cuidar a personas ya sea adultos mayores a personas con discapacidades etcétera porque como hay cambios a sus rutinas luego entonces esto implica sentimientos como ansiedad y miedo y este y Malvina nos repitió en varias ocasiones durante la plática que el miedo es la percepción y la violencia es la consecuencia entonces entre más percibamos miedo más vamos a ser susceptibles de ejercer este violencia y otro punto el noveno punto sería administrar nuestros tiempos y gastos de qué forma estamos administrando el tiempo cuánto tiempo le dedico al trabajo cuánto tiempo dedico a tareas del hogar cuánto tiempo dedico a la alimentación cuánto tiempo dedico a mis hijos e hijas etcétera ¿no? el siguiente punto nos dice que la disciplina nos va a llevar al éxito entonces hay que ser disciplinados no hay que hacerlo un día sino todos los días hay que ser constantes la constancia todos todos los días y el último punto que nos dio que ya no nos dio tiempo de profundizar que a lo mejor en un futuro podemos seguir hablando sobre el tema sería ser más tolerantes este nos dice que la libertad es un valor intrínseco que damos y esta pérdida de libertad nos frustra y empezamos a pensar en el futuro y eso nos empieza a generar ansiedad y entonces hay que empezar a aprender a ser más tolerantes entonces pues esto es básicamente un resumen muy 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 breve y pues ya si quieres darnos pues una frase pues cerramos cerramos con Malvina si tú lo ves así gracias Estela pues muy bien muchas gracias por el resumen bastante completo muy 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 bueno y faltó un elemento importantísimo que no mencioné los horarios para dormir ahorita con el hecho de estar trabajando aunque no se esté trabajando en casa el trabajo de fuera o sentirnos dueños de nuestro tiempo se convierte en una falacia y eso nos va a estresar muchísimo entonces es importante y aparte ahorita con el cambio de horario tiene un impacto importantísimo a nivel emocional y físico procurar dormirnos temprano estamos hablando 10 y media de la noche más tardar y levantarnos temprano o sea vamos a descansar en la noche sabemos que es cuando el cuerpo el cerebro regenera todos los neurotransmisores hacen un trabajo extraordinario la hormona del crecimiento todo aquello que en determinado horario empieza a generarse sino a las 10 y media de la noche normalmente es cuando se genera la hormona del crecimiento y por hablar de uno de los tantos procesos pero es importantísimo si hay una hora del cambio de horario notamos cuando hay ese cambio pero no lo notamos cuando nosotros mismos rompemos esa disciplina entonces es importantísimo y algo decías una frase con la que me encantaría cerrar lo que el reír decía hace rato el reír es el alimento del espíritu y lo que no debemos perder es la ilusión nuestros sueños que se van a adaptar a la circunstancia que venga y sobre todo las organizaciones de la sociedad civil los actores sociales todos ciudadanos que somos todos los seres humanos que estamos en este planeta estamos creando conciencia y sobre todo el identificar lo que cada uno desde nuestra trinchera como seres humanos podemos hacer para que este cambio sea radical sea radical ¿para qué? para estar mejor para estar bien para no depender no ser sociedades empastilladas estamos llenos de medicamentos ¿no? y lloramos y lloramos porque no hay medicamentos cuando la realidad es que está en nosotros estar sanos ¿por qué? porque esto viene desde la violencia igual ¿no? decimos ya no van a meter a la cárcel aquellas personas que roben menos de 50 mil pesos sí, pero ¿qué va a ocurrir? nos están forzando a autorregularnos como sociedad en familia en todos aquellos ámbitos en donde requerimos asumir la responsabilidad nuestros gobernantes son nuestros facilitadores ¿no? no son quienes determinan o sea aquí es como un matrimonio aquí es como un matrimonio es responsabilidad de ambos ¿no? de todos o sea todos somos somos iguales pero jugamos roles diferentes y desde el lugar donde lo estemos jugando crear esa conciencia ¿no? el consumismo ha llevado a perder a nuestra suventud y a nosotros mismos como adultos ¿no? porque valemos en función de lo que tenemos o no materialmente hoy por hoy la lección es lo más importante es la paz la armonía o sea hablabas de algo importante ¿cómo podemos ahorita en la en la pandemia? eso es como lo fueron los mandamientos en su momento y bueno siguen siendo ¿no? aquí no es cuestión de decir nuestra espiritualidad está basada no en un culto religioso la Biblia no fue escrita para para un culto religioso fue escrita para el bienestar del ser humano nosotros por ejemplo en los talleres que damos en Cuidando al Cuidador nuestro ícono es Mafalda y arrancamos con lo que es el autocuidado y después viene lo que son los derechos humanos y Mafalda nos dice que no vaya a pasar lo mismo con los derechos humanos lo mismo que pasó con los 10 mandamientos entonces ¿qué es el respeto? la libertad la tolerancia todos aquellos valores principios universales que finalmente nos regulan a los seres humanos para bienestar para estar bien todo aquello si podemos clasificar las emociones no nada más qué emociones nos generan malestar y qué emociones nos generan bienestar pero basado en principios universales universales los valores pueden cambiar yo nací en X país o en X comunidad los valores cambian pero los principios universales no entonces con eso cerraría Estela y Sergio muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por este espacio pues no muchísimas gracias también a ti por compartir y de verdad que sea este una gran ayuda para continuar con este encierro que bueno todavía no hay fecha de término pero debemos de continuar y continuar bien como bien no lo dices manejando positivamente nuestras emociones pues yo te agradezco Estela igual muchas gracias no pues gracias a ustedes y pues seguimos en en comunicación aunque sea a la distancia sí un abrazo virtual para todos gracias 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 hasta luego hasta luego